¡Oé, oé, oé! 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 De pedir a tu actitud ¡Culparemos al amor! ¡Oé, oé, oé! ¡Eres a la tierra gente! ¡Oé, oé, oé! ¡Culgaremos los dos! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, 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 oé, oé! Así.